Vamos a hablar de Eli, claro de Eli, vengase por favor, venga Eli, venga, vengase Eli porque esta hermosa mujer en poco tiempo se ha ganado el corazón de todos. Ella, por supuesto que llegó a través de un casting, ahí nos fue contando quién era, por qué quería estar en el programa, pero algo sucedió en el contenido y ahí fue que para todo nos cambió la perspectiva de la vida de Eli. ¿Quién es esta competidora y qué pasó que nos conmovió a todos? Quiero que escuchen, por favor. Eli, ¿usted recuerda su casting? Sí, recuerdo. ¿Entrevistas previas en la noche que pasaron Moire y Diego en el casting? Ah, sí, ¿recuerda? Una noche, sí. ¿Recuerda? Recuerdo que se acercaron los dos y que hicieron como algo como para que, como una bendición, algo para que yo me pudiera quedar. Sí, estaba con mi hermana. Y les hacemos suerte, hagamos como un ritual de suerte para dejarlos. Estoy seguro de que a Pame le hice eso y quedó Pame entre las seleccionadas, chicas. Esperemos que sí. Dice que estaba en un camping. ¿En el camping de quién? En el camping mío. ¿Y había alguien en ese camping aparte de ustedes? Sí, estaba mi primo y una amiga de mi primo que también hacía el casting. ¿Su primo era? Su primo, sí. Quizás no era el primo. No, era mi primo. Sí, porque no tengo por qué mentir. ¿No? No, no tengo por qué mentir. ¿Ven acompañada del casting por un enamorado? No, no, no. ¿Sola? Sí, sola vine. ¿Y hasta ahorita sigue sola? Sí, estoy sola. Sí, estoy sola. ¿Cuánto está sola nuestra querida Eli? Eh, ya sé, a ver... ¡Uh! Unos meses, a ver, unos... Ponele seis meses. ¿Cuánto está sola? Sí, estoy sola. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le va bien en el amor? Eh, creo que... No sé, yo siento que... Que hago bien las cosas cuando estoy en una relación. Eh, no sé, creo que... Lo que me ha tocado, eh... No sé, creo que lo que yo busco... Eh, no sé, creo que pido mucho. Me ha quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto. No sé, yo lo que pido es un hombre sincero, eh... Que... Que trate de... O sea, que... Que haya respeto en una relación, pero no sé, creo que... Existen ya. Ya no existe. Eh... Así que, no sé, creo que es muy difícil la situación. No lo ha ido tan bien, ¿no? Ha tenido un poquito de experiencias malas en el amor. La verdad que... Sí. ¿Cuál es la que recuerda? Y creo que la que recordamos es la que... Eh, la que llegó... La que... No sé, la que... Marcó. ¿Cuál fue? Eh... No, no quiero hablar de eso. Es muy difícil, quizás, esta situación con esta persona. ¿Qué pasó, Eli? ¿Qué hizo esta persona como... Para dañar a una persona tan hermosa como tú? No sé, creo que... Eh... No sé, creo que hay unas relaciones que pasan, no sé. Creo que se le fue el amor. Y... Y mi amor por él seguía todavía, seguía intacto. Es más, en vez de quedarse ahí, creo que crecía el amor por él, pero... Pero para él creo que se le terminó. ¿Hubo otra persona, quizás? Sí, hubo otra persona y... Te cayó, te mintió. Te mintió. Te mintió. Eh... Sí, me mintió. Creo que no lo merecía. Creo que ninguna mujer, no sé, no lo merece y... Te fue infiel. Sí, y yo porque lo amaba, eh... ¿Soportaste? Le daba las oportunidades. Se acostumbran, no lo saben aprovechar las oportunidades que le dan y... ¿Eli fue capaz de perdonar varias veces una infidelidad? No sé, creo que por amor. La verdad que él significaba mucho para mí. Por tanto. ¿Se arrepiente ahora de todo él? Sí, me arrepiento. Pero bueno, eh... Ya está. Yo sigo adelante y... Y nada, a fijarse bien y tratar de conocerlo más a la persona y... Mientras Eli miraba la nota, no podía...